Estamos caminando por el Valle de la Luna Un lugar muy lindo, estamos bajando Ustedes podrán ver la forma que tienen las montañas Acá como ha adquirido esta característica tan particular Que por eso le han denominado Valle de la Luna Porque es muy diferente a cualquier otro sitio Que nos podamos encontrar en esta zona Bien Un poquito